Pues la clase anterior nos habíamos quedado precisamente en eso, en lo que era la definición de transformaciones lineales y pues habíamos expresado, primero habíamos visto que una transformación es una función vectorial de variable vectorial que nos puede ayudar a encontrar la modificación, una manera de modificar un vector para obtener un segundo vector, ya sea del mismo o de otro espacio vectorial. Habíamos visto, habíamos comentado que si aplicamos la conservación de la suma y de la multiplicación por un escalar, entonces teníamos lo que es una transformación lineal. Habíamos visto que podemos expresar la transformación lineal en una sola propiedad, que es directamente linealidad, o bien la podemos separar en superposición y homogeneidad para verificar si una transformación es o no es lineal. Entonces voy a ver un ejemplo más para determinar si una transformación es o no es lineal y a partir de este ejemplo pues ya la vamos a poder aplicar por ejemplo para encontrar lo que se conoce como imágenes. Entonces el día de hoy ya vamos a hacer una especificación de un concepto que ustedes conocen de cálculo y geometría analítica que es el rango recorrido o imagen y lo voy a especificar porque aquí lo vamos a manejar un poquito diferente. Si están relacionadas esos tres términos pero en general lo que hacemos es hacer cierta diferencia con con esos conceptos de cálculo. Entonces primero quiero empezar con esta transformación. Voy a definir a la transformación G. que va de números complejos al espacio vectorial R2 y aquí les voy a hacer la especificación de que el campo que estamos trabajando es el de los números reales es decir, el campo de definición para estos dos espacios vectoriales son los números reales, los escalares van a ser reales. Entonces aquí nada más recordando una pequeña parte que comentamos el conjunto C de los números complejos es lo que le vamos a llamar el dominio de la transformación y el conjunto R2 es lo que le vamos a llamar el codominio de la transformación de la misma forma que ustedes lo conocieron en cálculo bueno, la transformación me dice esto yo tomo un número Z a G la evaluó con Z y lo que voy a obtener es Z por el conjugado de Z como primera componente y Z más Z conjugado bien eso es lo que voy a a tener en este caso entonces esta es la regla de correspondencia para esta transformación G aquí nada más les hago la especificación de que Z pertenece a los números complejos bueno como ustedes pueden observar lo que está dentro del paréntesis de la transformación G esta parte es el elemento Z que pertenece a los complejos el cual pues debe ser parte del dominio entonces para identificar la naturaleza del dominio de una transformación pues siempre nos vamos a fijar en lo que se encuentre en este paréntesis lo que tendríamos en general es G del dominio la función G toma el espacio vectorial que le digo dominio y entonces me devuelve un vector del codominio eso es lo que va a suceder siempre siempre ahora a diferencia de cálculo aquí tenemos algo más específico porque recordarán que en cálculo cuando calculaban dominios de funciones pues lo que hacían era ver cuáles eran las condiciones de las reglas de correspondencia por ejemplo si tenía raíz si tenía un cociente si era un logaritmo si era una exponencial etcétera ¿no? y entonces evaluaban los lugares para los cuales esa regla de correspondencia estaba definida eso es lo que hacíamos en cálculo y geometría analítica para encontrar un dominio aquí es más fácil ¿por qué? porque aquí el dominio de toda transformación sea o no sea lineal siempre es un espacio vectorial entonces si yo tengo una transformación que acepta números complejos pues va a aceptar todos los números complejos que yo que yo estipule ¿sí? en el caso de las transformaciones lineales es todavía más específico porque sí es posible que en una transformación cualquiera podamos tener un espacio una regla de correspondencia con condiciones pero en las transformaciones lineales nos vamos a dar cuenta que todo espacio vectorial es el dominio de una transformación lineal siempre eso va a suceder siempre entonces no tenemos que estar buscando cuáles son las condiciones del dominio sino que todo el espacio vectorial debe ser capaz de ser evaluado de poder evaluar a la regla de correspondencia entonces aquí nada más es importante que conozcamos el dominio es el lugar donde inicia la regla transformación lineal y el codominio es donde termina el dominio es lo que está dentro del paréntesis y el codominio es lo que está fuera del paréntesis así de simple usando la regla de correspondencia no importa si es esta o es otra o la que sea ¿no? bueno un poquito más adelante vamos a abundar respecto al dominio y cómo podemos utilizar las bases de este espacio dominio bueno entonces voy a probar si esta transformación es lineal lo voy a hacer directamente con la propiedad de linealidad todo de una de una sola vez para determinar si efectivamente se trata o no de una transformación lineal bien entonces para esta transformación en particular voy a tener lo siguiente voy a definir dos números complejos voy a definir a W1 y W2 que pertenece a los números complejos y entonces la propiedad de linealidad me debe estipular que G de esta combinación lineal pues tiene que ser igual a alfa veces G de W1 más G de W2 eso es a lo que tenemos que llegar a verificar si efectivamente se satisface esa igualdad con la regla de correspondencia de esta transformación G pues entonces voy a aplicar la regla de correspondencia a esta a la propiedad de linealidad entonces recuerden que la regla de correspondencia es a ver entonces a ver si aplico la regla de correspondencia a esta parte de la función de la función de la propiedad de la propiedad de linealidad observemos que es lo que sucede me dice el número que tengamos como argumento Z la primera componente es Z por su conjugado y la segunda componente es Z más su conjugado entonces la parte izquierda de esta igualdad cuando yo le aplique la regla de correspondencia aquí me va a quedar el número original pues que es todo esto por su conjugado y como segundo sumando el número original más su conjugado de esta forma bien entonces lo que debemos hacer a continuación es del otro lado aplicar la regla de correspondencia para cada una de las transformaciones que tenemos ahí reducir términos y verificar si se cumple esta igualdad entonces voy a aplicar la regla de correspondencia primero a G de W1 que de acuerdo a la regla pues sería W1 por su conjugado en el primer elemento y W1 más su conjugado en el segundo elemento más para G de W2 pues es W2 W2 conjugado y W2 más W2 conjugado y ahí está ya tengo las dos imágenes bueno las dos transformaciones todavía no le voy a llamar imagen en este momento nada más le voy a llamar transformación bien pues voy a reducir los términos en la parte derecha de esta igualdad entonces realizando el producto por un escalar y la suma ahí está me queda de esta forma y entonces debemos asegurarnos de que este vector que tengo aquí sea igual a este vector que tengo acá aquí les pregunto si son iguales o no son iguales en qué parte no son iguales aquí me faltó un conjugado cuando alfa es multiplicado exactamente entonces vamos a verlo más específicamente entre este y este en el debajo no hay ningún problema porque si yo aplico las propiedades de conjugados van a ver que si se cumple pero vamos a ver qué es lo que sucede con las primeras componentes más específicamente entonces las primeras componentes para el vector que se encuentra a la izquierda son estas bueno a ver si yo aplico las propiedades de conjugados esto me quedaría de esta manera la suma de números complejos y aplicado el conjugado pues se puede separar la suma y además también puedo separar los escalares siempre y cuando este sea un número real y entonces alfa conjugado pues sería igual a alfa porque recordemos que el conjugado de un número complejo lo único que hace es cambiar de signo a la parte imaginaria como los escalares les especifique que son reales pues entonces no tiene parte imaginaria por lo tanto el conjugado es igual al número complejo entonces debido a esta propiedad del conjugado en números reales pues obtendría esto así es como me quedaría y pues aquí ya podemos ver un poquito más claro que cuando yo hago el producto de estos dos de estos dos binomios solamente voy a hacer el primer término me va a quedar alfa cuadrada w1 por w1 conjugado y entonces y entonces este término que debería ser este pues son diferentes de tal forma que estos términos en realidad son diferentes considerando además que aquí tengo el producto de dos binomios pues voy a tener cuatro términos y aquí nada más vamos a tener dos términos de esta forma pues podemos establecer que la primera componente de los vectores después de aplicar la la transformación a la condición de linealidad pues no se cumple aquí podemos observar directamente que no existe una igualdad entre estas primeras componentes que estoy remarcando en el cuadrado bueno en el rectángulo esta no es igual a esta y para que haya igualdad entre dos vectores pues necesito que sean iguales sus componentes en en la misma posición entonces con esto ya con el desarrollo del primer término podemos indicar que g no es lineal entonces primero voy a comenzar con propiedades de matrices la primera pues es la transpuesta a ver si yo tengo una matriz A y la transpongo le sumo una matriz B y la transpongo da lo mismo que sume las matrices y después transponga a ver vamos a verlo de esta manera supongamos que esta es su matriz A es un rectangulito nada más supongamos que esta es la matriz B es otro rectangulito bueno a ver si yo lo asumo lo que voy a hacer es empalmarlas me va a quedar esta que es la matriz A y esta que es la matriz B bueno a ver si ahora transpongo este empalme me quedaría la matriz en azul la matriz en amarillo entonces lo único que hice fue transponer ahora que es lo que pasa si yo transpongo de manera individual entonces transpongo primero esta y transpongo después esta vamos a decir que aquí las vamos a sumar díganme cuál de los dos sería correcto que primero transpongan y después empalmen o que primero empalmen y después transpongan pues en realidad es lo mismo no importa si después si primero transponen y luego empalman o primero empalman y después transponen les va a dar exactamente lo mismo si este por ejemplo lo lo gira 90 grados para transponerlo porque a final de cuentas lo que hacemos con las con las matrices al transponerlas es digámoslo así como un giro no como tal es un giro pero es algo similar entonces si por ejemplo esos dos rectangulitos los giran pues automáticamente se dan cuenta que les da exactamente el mismo resultado el mismo empalme entre las dos las dos cajitas o los dos rectángulos antes de transponerlos entonces si exactamente si es lo mismo no importa si yo primero transpongo y después sumo o primero sumo y después transpongo bueno con esto pues ya efectivamente espero que que lo recuerden que esta es una de las propiedades de hecho por eso estoy haciendo este pequeño resumen a ver si yo multiplico por un escalar una matriz transpuesta puedo primero multiplicar la matriz y después transponer y eso si se puede porque el escalar pues es solamente un escalar un escalar no lo consideramos como tal una matriz aunque hay quienes podrían decir que es una matriz de un renglón por una columna y que al transponerla se queda exactamente igual pero pues a final de cuentas el escalar puede entrar y salir libremente de la transformación entonces con esto pues podemos establecer que la transpuesta de matrices la transposición pues cumple con la linealidad y por lo tanto una transposición es una transformación lineal cuando ustedes transponen una matriz pues lo que están haciendo es cambiar de forma a la matriz original si tienen por ejemplo una matriz de 2 por 3 ustedes la transponen y les queda una matriz de 3 por 2 de tal forma que tendrían una transformación tal cual como la transpuesta cumple con conservar la suma de vectores y la multiplicación por un escalar en este caso en matrices pues resulta que la transposición es una transformación lineal ¿si? ¿qué pasa con la traza? ¿se acuerdan cuál es la traza de una matriz? ajá exactamente exacto si yo tengo una matriz y esta matriz es cuadrada pues tiene una diagonal principal entonces la suma de todos estos elementos va a ser la traza pero aquí lo importante es que que tomen en consideración que la matriz debe ser cuadrada si la matriz no es cuadrada no van a tener traza ahora dentro de las propiedades de la traza la traza pues la denotamos como TR la traza de A más la traza de B esta tiene que ser igual a la traza de A más B y si yo multiplico la traza por un escalar alfa pues es lo mismo que la traza de alfa veces la matriz y entonces pues aquí tenemos que la traza también es una transformación lineal ahora porque es una transformación porque al sumar los elementos de la diagonal principal lo que les va a devolver no es otra cosa más que un escalar les va a devolver un número tal cual de tal forma que mediante la traza lo que están haciendo es tomar una matriz transformarla en un número real y al mismo tiempo están conservando la suma de matrices y la multiplicación por un escalar bueno a ver de matrices aquí les las vamos a dejar por un momento quiero irme con polinomios a ver para polinomios quiero que consideremos la evaluación de polinomios a ver si yo tengo un polinomio evaluado en a y le sumo el polinomio q evaluado en a esto es lo mismo que p más q evaluado en a son iguales o quien sabe si si deben ser iguales porque pues porque de acuerdo a la definición de suma en funciones pues en realidad lo que tenemos es p de x más q de x es igual a p más q de x y lo que hacemos es simplificar los términos si sustituimos x por a pues resulta que si nos va a devolver lo mismo porque en realidad tendríamos en lugar de un polinomio en x tendríamos un polinomio en a entonces si son exactamente lo mismo y pues lo mismo sucedería si yo multiplico un polinomio evaluado en a por un escalar pues esto me va a devolver el polinomio multiplicado por el escalar alfa nada más aquí en lugar de x este es alfa alfa este a así entonces resulta que la evaluación en polinomios pues también es lineal bueno y por último de los conjuntos trascendentes que ya lo platicamos no en este caso son números complejos y voy a tomar en consideración para números complejos pues el conjugado de tal forma que si yo tengo z conjugado más w conjugado pues es lo mismo que tener z más w conjugado y si yo tengo alfa por w conjugado pues es lo mismo que tener alfa por w y todo eso conjugado pero aquí la condición es que alfa debe ser un número real porque si tengo que alfa es un número complejo entonces ya no se va a satisfacer esto al ser un alfa un escalar complejo pues entonces si puedo conjugarlo la parte imaginaria si puede cambiar de signo y pues recuerden todo lo que sucede por un por un signo por un cambio de signo que nos mueve todos los resultados y entonces en este caso una transformación lineal con complejos cuyos escalares sean bueno una transformación nada más cuyos escalares sean complejos e involucra el conjugado entonces ya no va a ser lineal el conjugado con escalares complejos no es una transformación lineal con escalares reales pues si seguimos conservando la propiedad de linealidad pero hay que considerar esto siempre 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 sí entonces con estos conjuntos con las propiedades de estos conjuntos podemos observar que hemos trabajado con transformaciones lineales desde desde antes de ver como tal este tema sí entonces cuando comenzaron a transponer matrices a calcular su traza evaluar polinomios conjugar números complejos con números y utilizar multiplicación con números reales entonces pueden darse cuenta pues que efectivamente les han estado trabajando con transformaciones lineales bueno ahora quiero abundar un poquito más respecto a la transformación lineal abordarla desde el punto de vista que ustedes vieron en cálculo en cálculo ustedes definieron una función a partir de un dominio y un codominio entonces este es el dominio y este es el codominio voy a decir que por aquí en este caso voy a tener un vector u y por acá pues voy a tener un vector v bueno ahí está entonces toda transformación lineal lo que está haciendo es esto está asociando al vector u con v mediante la transformación lineal t t de u a v entonces para pasar del dominio al codominio para transformar el dominio en el codominio utilizo t de esta forma yo puedo decir que t de u pues es igual a v y a esto es a lo que le llamamos la imagen entonces cuando yo transformo un vector u bajo la transformación lineal t y me devuelve el vector v pues v o t de u igual a v es lo que le llamo la imagen de u bajo la transformación lineal t eso es lo que estamos estableciendo con la transformación lineal y eso es lo que significa t de u igual a v ahora si se dan cuenta pues es prácticamente lo mismo que hacían en cálculo y geometría y geometría analítica cuando tenían una función tenían su dominio tenían su codominio y cuando transformaban un vector un un valor del dominio en un valor del codominio pues ese valor que obtenían era la imagen y ahora aquí les pregunto en cálculo y geometría analítica seguramente les dijeron con esto rango recorrido e imagen son lo mismo ustedes creen que sea lo mismo en álgebra lineal sabiendo que aquí ya tenemos una imagen y conociendo que el rango lo vimos en el espacio renglón y espacio columna creen o no creen que sea igual exacto aquí no van a ser iguales entonces aquí vamos a considerar lo siguiente la imagen pues debe ser el vector t de u igual a v voy a tener algo que se llama recorrido ahora en un momento les explico algo sobre este del recorrido es el subespacio el recorrido es lo que vamos a llamar el subespacio que contiene todas las imágenes todas las imágenes que nos arroje la transformación lineal pues están contenidas en lo que le vamos a llamar el recorrido y por último lo que es el rango en el espacio renglón y el espacio columna encontramos que el rango era la dimensión de esos espacios entonces aquí vamos a considerar al rango como la dimensión del recorrido y más adelante vamos a ver que está relacionado con el espacio renglón y el espacio columna ahí está entonces aquí en álgebra lineal vamos a considerar que la imagen el recorrido y el rango son tres cosas diferentes la primera es un vector el segundo es un subespacio y el tercero es una dimensión y aquí viene un pues como disclaimer no sé cómo llamarle cierta excepción o no sé en general en general prácticamente todos los libros de álgebra lineal o prácticamente en todos los lugares de álgebra lineal imagen y recorrido son lo mismo y solamente se llaman imagen en algunos lugares específicos también se podrían encontrar nos podríamos topar con que con esta clasificación que les doy ahora esta clasificación la tomo en consideración por por dos cuestiones la primera pues son para que tomen en cuenta que podemos utilizar las tres palabras que conocimos como el mismo subconjunto en cálculo y geometría analítica y la otra pues es que hay una corriente de pensamiento dentro de de la academia de álgebra lineal que indica que el recorrido pues como tal no existe que se le llama nada más imagen sin embargo pues esa esa corriente no solamente la he encontrado en la facultad sino que también la he encontrado en algunos lugares por ejemplo hay algunos temas en en Upixa en el poli en el cual toman en cuenta imagen y recorrido de manera indistinta incluso consulté alguna vez algunos documentos de la UAM en el que no toman en cuenta como tal la imagen como el subespacio sino el recorrido en lo único en lo que sí vamos a estar completamente de acuerdo prácticamente de manera uniforme es que el rango siempre es la dimensión del recorrido si bueno pues a ver qué podemos hacer con las transformaciones lineales aparte de derivar de integrar y de calcular productos punto lo vamos a ir viendo o conforme va vamos a ir avanzando aquí en el en el curso pero lo primero que podemos hacer es forzar a crear reglas de correspondencia a qué me refiero con esto entonces por ejemplo yo tengo una transformación lineal t que va desde r3 a polinomios donde los polinomios son de la forma ax cuadrada más bx más c con a, b y c que son números reales bueno entonces yo tengo que la imagen del vector 1, 1, 1 es igual al polinomio 2x cuadrada más 2x más 1 ahí está tengo que la imagen del vector 1, 1, 0 es igual al polinomio 2x más 1 y tengo y tengo que la imagen del vector 1, 0, 0 ah no es cierto no es 1, 0, 0 es 0, 0, 1 es igual al polinomio x cuadrada más x menos 1 y me acabo de dar cuenta que ya me equivoqué en algo este no es el vector 1, 1, 0 es el 0, 1, 1 entonces nada más hagan esa corrección el segundo vector es 0, 1, 1 entonces tengo la imagen de 1, 1, 1 la imagen de 0, 1, 1 y la imagen de 0, 0, 1 de esta transformación t ahora aquí la transformación t les voy a especificar que si es lineal esta transformación t entre vectores de r3 y polinomios si va a ser lineal si es una transformación lineal bueno con esto lo que quiero establecer es el lo que sería la forma en la cual podemos encontrar una regla de correspondencia a partir de transformaciones lineales a partir de las imágenes que vienen de una transformación lineal entonces primero ustedes están de acuerdo que yo puedo tener un conjunto generador G que contiene los vectores U1 U2 y así sucesivamente hasta UN es un conjunto generador entonces este es un generador del espacio vectorial U G es un conjunto generador de U y por otro lado pues voy a tener por ejemplo el vector X que pertenece a este espacio vectorial U ahora de acuerdo a lo que vimos en el tema anterior ustedes están de acuerdo que este X lo puedo expresar como combinación lineal de los elementos de G sí o no entonces puedo hacer esto de esta forma puedo aplicar la combinación lineal para obtener X a partir de los elementos del conjunto G bueno ahora si yo aplico la transformación lineal T que va del espacio vectorial U a V al espacio vectorial V entonces lo que puedo hacer es para encontrar la imagen de X bajo T pues lo puedo hacer directamente con esta combinación lineal a esta combinación lineal le puedo aplicar a ambos lados de su igualdad esta transformación y si lo aplico de un lado pues obviamente lo tengo que aplicar del otro para no afectar la igualdad de la combinación pero como T es una transformación lineal entonces toda esta le puedo aplicar precisamente esa propiedad de linealidad de tal manera que los escalares pueden salir de la transformación y las sumas van a ir separándose de esta forma pues me quedaría como alfa 1 T de U 1 alfa 2 por T de U 2 así sucesivamente hasta sumar alfa n T de U n y esto me sigue devolviendo la imagen de x bajo la transformación T entonces las bondades de la transformación lineal es que esto lo puedo ir separando la suma puedo irla separando esta combinación lineal ir sacando los escalares de la transformación y entonces nada más encontraríamos cuánto vale esta imagen cuánto vale esta imagen y cuánto vale esta imagen ahora eso lo puedo hacer pues porque los vectores 1 u2 y hasta un son un conjunto generador y al ser un conjunto generador pues con ellos puedo alcanzar cualquier vector del espacio vectorial u cualquier elemento del dominio lo puedo alcanzar mediante combinación lineal de los elementos de g ahora recordando un poquito de lo que es la diferencia entre un conjunto generador y una base cuál es la diferencia entre la base y el conjunto generador generador ajá exactamente una base es linealmente independiente y el conjunto generador pues en general no lo es si puede llegar a ser independiente y entonces se convertiría en una base pero el conjunto generador en general es linealmente dependiente bueno de esta forma si yo tengo una base puedo aplicar este proceso para encontrar imágenes de otros vectores sin necesidad de recurrir a la regla de correspondencia incluso si en algún momento yo quisiese obtener la regla de correspondencia de una transformación pues lo que puedo hacer es recurrir este mismo proceso pero con un vector genérico no con un vector en particular entonces por ejemplo si yo tengo este esta transformación lineal t tengo las imágenes de los vectores 111 011 y 001 pues yo puedo encontrar la imagen de cualquier otro vector el que yo quiera a partir de combinaciones lineales tendría este proceso que está aquí primero en color pistache subrayado con blanco y después en color blanco indicado con color 100 si yo tengo una base pues yo puedo encontrar la imagen de cualquier vector del espacio dominio bajo una transformación lineal en particular si vamos a hacer dos ejemplos de esto al respecto en el primero voy a obtener la imagen de un solo vector voy a seguir utilizando los los elementos 111011001 y en el segundo ejemplo pues vamos a encontrar una regla de correspondencia a partir de imágenes conocidas bueno entonces lo que quiero obtener bajo la transformación t que comenzamos a trabajar es más déjenme ahora sí bueno a ver entonces a partir de estos datos que tengo yo aquí quiero obtener quiero obtener la imagen de t de 123 ¿cuánto debería obtener con esta imagen? a partir de la transformación lineal t que conocemos de las imágenes que conocemos ¿cuál sería la imagen de 123? a partir de las imágenes de estos vectores que conocemos acá de este este y este ah exactamente el primer elemento pues no de hecho con la información que tenemos hasta aquí así a ojímetro no podemos ver cuál es la imagen directamente entonces pues en este caso lo que podemos hacer es una combinación lineal a ver si yo tomo los vectores 1 1 1 0 1 1 y 0 0 1 esta es una base es una base de r3 ajá exactamente tenemos que asegurarnos que es linealmente independiente y para ello pues tendríamos que escalonar la matriz de coeficientes entonces para determinar si efectivamente eso no es una base pues tendríamos que armar nuestra combinación lineal para dependencia que es esta entonces recordemos que para determinar si un conjunto es linealmente independiente pues obtendríamos esta si nos arroja un sistema de ecuaciones compatible determinado es decir una única solución significa que hay independencia ahora voy a poner la matriz de coeficientes directamente así tal cual como lo hemos hecho en el tema anterior ponemos la matriz de coeficientes y pues en esencia tendríamos que ponernos a escalonar pero como ustedes pueden ver ya en esta matriz pues ya tengo un escalonamiento hacia arriba si yo hago el escalonamiento hacia abajo resulta que puedo hacer lo siguiente el renglón 2 lo multiplico por menos le sumo el renglón 3 y sustituyo el renglón 3 de esta forma la matriz pues me va a quedar 001 1 y si ahora hacemos menos el menos el renglón 1 más el renglón 2 sustituyendo al renglón 2 pues vamos a obtener la matriz identidad 1 0 0 0 1 0 y 0 0 1 pues ya la tenemos a la matriz escalonada incluso hasta en forma canónica cuántos renglones y cuántas ecuaciones tienen 3 3 ecuaciones con 3 incógnitas incluso desde arriba ustedes pueden darse cuenta que tienen 3 ecuaciones con 3 incógnitas sin necesidad de escalonar de esta forma pues vemos que el sistema es compatible determinado y por lo tanto los vectores que estamos trabajando aquí este este y este pues efectivamente forman una base del espacio R3 esta es una base esta es otra base y esta es una tercera base el tercer elemento de una base mejor dicho entre los tres forman una base entonces pues ya tenemos las condiciones que acabamos de observar que acabamos de analizar para que pudiésemos encontrar la imagen de cualquier otro vector si de esta forma entonces puedo aplicar esto y puedo encontrar la imagen de cualquier otro vector del espacio R3 que es el dominio de esta transformación bajo T pero primero recuerden que siempre debemos asegurarnos de que tenemos una base si no tenemos una base entonces no podríamos encontrar cualquier imagen posiblemente solamente encontremos la imagen de un subconjunto pero no de todo el espacio vectorial si queda claro bueno y entonces lo que queremos es encontrar la imagen del vector 1 2 3 entonces para hacerlo vamos a hacer una combinación lineal con las imágenes de la base que estamos trabajando ya sabemos que si es una base entonces podemos encontrar la imagen de cualquier vector que nosotros queramos ahora de esta combinación lineal que vamos a hacer que es lo que nos hace falta ya tenemos esta esta imagen y esta imagen que es lo que aún nos hace falta los escalares este no lo tenemos este tampoco y este tampoco entonces aquí viene un consejo súper importante cuando estemos trabajando con transformaciones lineales y combinaciones lineales entonces la combinación lineal se hace en el dominio se resuelve en el dominio todo lo que lo que estemos buscando dentro de la combinación lineal que básicamente son los escalares alfa 1 alfa 2 y alfa 3 lo resolvemos en el dominio y ya después mediante la transformación nos pasamos al codominio entonces primero debemos trabajar siempre en el dominio y ya después hacemos lo que tengamos que hacer en el codominio bueno pues para que podamos entonces establecer cuál es la imagen de este vector esta combinación lineal primero la vamos a plantear en el dominio entonces primero planteamos 1 2 3 tiene que ser igual a alfa 1 por el primer vector de nuestra base más alfa 2 por el segundo más alfa 3 por el tercero y bueno con esto pues ya podemos entonces encontrar cuánto valen los escalares que es lo único que nos hace falta determinar en la combinación lineal del codominio y pues es un sistema de ecuaciones como los hemos resuelto hasta el momento la es una combinación lineal que hemos resuelto desde hace casi como un mes más o menos no entonces que prefieren que creen que sea más conveniente para resolver la ecuación lineal vamos a escalonar pero pero ya escalonamos si ya escalonamos nada más que el problema es que escalonamos con el vector nulo no con este pero lo que podemos hacer es escribir el sistema de ecuaciones entonces pongo el sistema de ecuaciones directamente sería 1 igual a 1 por alfa 1 más 0 por alfa 2 más 0 por alfa 3 2 por alfa 1 por 1 más alfa 2 por 1 más alfa 3 por 0 y 3 pues es alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 pues ven que ya directamente tenemos el sistema resuelto de aquí concluimos pues que alfa 1 es 1 es más ya ni lo voy a reescribir pero puedo sustituir aquí sustituyendo alfa 1 igual a 1 ¿cuánto me devuelve alfa 2? ¿1 o menos 1? 1 positivo nos devuelve nos devuelve 1 positivo y si ahora sustituimos alfa 2 igual a 1 y alfa 1 igual a 1 en la tercera ecuación ¿cuánto me devuelve? alfa 3 exacto y bueno vean como en el dominio este 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 y este ya nos dan la solución en el codominio mediante la transformación lineal entonces ya tendríamos este este y este lo único que tendremos que hacer es una sustitución para resolver para resolver la imagen para obtener la imagen que estamos buscando bueno a ver para ya no escribir otra vez pues voy a copiar la la combinación lineal con T que tenemos aquí y ya nada más le quito esto bueno entonces pues ya tenemos los escalares ya sabemos cuánto valen cada uno de estos escalares entonces alfa 1 es 1 alfa 2 es 1 y alfa 3 es 1 de esta forma pues entonces la imagen de 1 2 3 pues es la suma de la imagen de 1 1 1 más esta otra imagen más esta tercera imagen y y entonces ya nada más tenemos que hacer la sustitución a ver la primera imagen es esta la imagen de 1 1 1 bajo T la segunda imagen es esta y la y la tercera imagen la de 001 pues es esta y pues de acuerdo a a la suma en polinomios tendríamos que la imagen de 1 2 3 bajo esta transformación T pues me queda como 3x cuadrada más 5x más 1 ya reduciendo todos los términos semejantes y listo pues ya este es nuestro resultado ya encontramos la imagen que estábamos buscando esta es la imagen del vector 1 2 3 bajo la transformación lineal T y dense cuenta que no hubo necesidad de conocer la regla de correspondencia a diferencia de los ejemplos anteriores aquí si no necesitamos encontrar la regla de correspondencia podemos trabajar directamente con las imágenes podemos trabajar de manera numérica y pues con esto pues ya nada más podríamos encontrar la imagen de un vector determinado eso sí lo que debemos tener conciencia es que la transformación ya nos deben indicar que es una transformación lineal porque si no nos indican la naturaleza de esta transformación si nada más nos dicen es una transformación pues no podemos aplicar directamente este proceso porque no sabemos si cumple o no con la linealidad en este siguiente ejemplo que tengo aquí listo pues vamos a obtener una regla de correspondencia lo voy a hacer con vectores de menor dimensión debido a que no quiero que nos extendamos mucho en los cálculos porque además ya nos queda poco tiempo entonces vamos a encontrar la regla de correspondencia utilizando la transformación lineal y con esto pues vamos a ver qué es lo que podemos obtener pues como último ejemplo del día de hoy voy a tomar una transformación f que va de números complejos a polinomios en este caso los polinomios solamente son de grado menor o igual a 1 aunque si estamos trabajando sobre los números reales aquí los dos espacios van a tener escalares reales siempre nos va a dar escalares reales entonces para esta transformación f yo tengo las siguientes imágenes f de 1 más 2 y pues me va a devolver el polinomio x menos 1 y f de menos 3 más i me va a devolver el polinomio menos 3x más 10 entonces con estos vamos a encontrar la regla de correspondencia de esta transformación lineal y vamos a ver que el proceso que debemos realizar es exactamente lo mismo entonces recordemos que necesitamos combinación lineal y la combinación lineal primero la iniciamos en el dominio siempre debemos comenzar en el dominio pues bien ¿quién es el dominio de esta transformación lineal? aquí nada más me faltó ponerles que f es lineal ahora sí sé exactamente entonces el dominio son los números complejos entonces lo que voy a hacer es una combinación lineal entre los dos elementos que ya tenemos del dominio y el vector genérico lo voy a poner m más n y del conjunto de los números complejos del espacio de los complejos ahora aquí ya no voy a revisar si se trata o no se trata de una base pues porque este espacio vectorial tendría dimensión 2 y la dependencia lineal entre dos vectores pues solamente se tiene cuando uno es múltiplo del otro pueden ustedes observar que estos dos pues no son múltiplo uno del otro entonces son linealmente independientes ¿sí? entonces por eso es que ya no estoy probando si son o no una base aquí como son dos vectores y que son uno no es múltiplo del otro pues ya automáticamente decimos que son linealmente independientes no hay combinación lineal entre ellos bueno pues vamos a tener que resolver nuestro sistema de ecuaciones aquí si nos va a interesar la solución del sistema de ecuaciones entonces voy a pintar la matriz de coeficientes recordemos que en este caso no importa que sean números complejos actuamos de la misma forma los coeficientes del vector en este caso del número complejo los ponemos en forma de columna y pues pueden observar que se cumple que la parte real es la primera ecuación y la parte imaginaria es esta segunda ecuación hasta ahí todo bien pues a ver esta si la voy a escalonar aplicando esta transformación elemental menos dos renglón uno más renglón dos va a sustituir al renglón dos y entonces menos dos por una menos dos más dos cero menos dos por menos tres es seis más una siete y me queda menos dos m más n ahí está entonces voy a llevar a su forma canónica escalonada esta matriz para ya tener la solución directamente voy a dividir entre siete el renglón dos para sustituir ese mismo renglón dos aquí no me queda de otra más que utilizar fracciones y pues voy a aplicar la última transformación elemental que sería tres veces el renglón dos lo sumo con el renglón uno y sustituyo el renglón uno aquí parece como que no le puse el signo negativo ahí está bueno entonces este me va a quedar como uno tres por uno menos tres es cero tres por menos dos séptimos de m más m les devuelve un séptimo más pues tres séptimos de n si está bien vale pues ya tenemos entonces los valores de los escalares con esto ya tenemos los escalares de nuestra combinación lineal le voy a subir un momento y regreso este escalar alfa uno y este escalar alfa dos pues ya los tenemos ahí está ¿quién es alfa uno exacto un séptimo de m más tres séptimos de n y alfa dos es este bueno pues rápidamente de hecho lo que voy a hacer para que quede un poquito más simplificado es factorizar los séptimos me quedaría un séptimo de m más n que es alfa uno ese debe estar asociado al número complejo uno más dos y en la combinación lineal que tenemos aquí arriba en esta y alfa dos debe estar asociado a menos tres más y este debe estar asociado a menos tres más i y esto pues debe ser el número complejo m más ni i qué pasó ah cierto 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 aquí no ahí sí ahí está vale vale entonces ya lo tenemos de esta forma ya se me acabó el espacio voy a copiarlo aquí terminamos esta parte pues entonces ya tengo aquí la combinación lineal ahora le puedo aplicar la transformación de tal manera que si yo le aplico la transformación lineal esto me quedaría como un séptimo de m más 3 n el escalar sale de la transformación lineal por la imagen de 1 más 2 i más un séptimo de esto por la imagen de menos 3 más i y esto entonces tendría que ser igual a la imagen de m más ni nada más que aquí es f no es t aquí la transformación lineal es f ahí está ahora como dato pues nos habían dado cuánto valía esta y cuánto valía esta cuáles eran esos esas imágenes tres exacto entonces x menos uno y de esta forma menos 3x más 10 bueno con esto ya podríamos decir ya podemos asumir que tenemos la regla de correspondencia pero pues de preferencia tratemos de simplificar lo más posible para determinar si efectivamente eso no es la regla de correspondencia y tenerla de una manera más compacta entonces voy a multiplicar cada uno de los escalares por los vectores para que me quede esto un séptimo de m más 3n esto en x y por aquí voy a multiplicar por menos uno menos un séptimo de m más 3n los voy a poner en columnas para que podamos hacer la suma directamente bien en el caso del otro me quedaría un séptimo de menos 2m más n que va a multiplicar primero a menos 3x y un séptimo de menos 2m más 3n que va a multiplicar a 10 para que se vea este claramente que está multiplicando a menos 1 lo voy a poner de esta forma entonces ya podemos sumar aquí los términos aquí lo único que hice fue multiplicar cada uno de los escalares por la imagen en este caso x menos 1 y menos 3x más 10 y pues con esto ya tendríamos la regla de correspondencia completa ya una vez que hagamos las reducciones entonces a ver voy a hacer directamente las reducciones sumando estas dos me queda un séptimo me queda 7mx y en el otro menos 3nx más 3nx pues ya nada más me queda este entonces lo único que hice fue multiplicar este por este este por este y realizar la reducción si hago lo mismo acá ¿qué pasó? cierto este cierto cierto solo n cierto a ver reduciendo los términos en m me quedaría 10 por menos 2 menos 20m menos 1m que es el de aquí menos 21m y me quedaría 10n menos 3n más 7n pues ya tenemos la regla de correspondencia de f que transforma número complejo m más ni pues es m por x más menos 3m más n esta es la regla de correspondencia de esta transformación lineal dense cuenta que es un poquito más largo que encontrar la la imagen directamente y nada más para que verifiquemos que es correcto esto si yo evalúo por ejemplo el número complejo 1 más 2i pues en este caso m toma el valor de 1 n toma el valor de 2 y podemos realizar la sustitución en la regla de correspondencia entonces les devuelve x más como m vale 1 pues me quedaría 3 por 1 más 2 y pues efectivamente es la imagen x menos 1 que nos daban en un inicio así y pues de esta forma podemos encontrar la regla de correspondencia de una transformación lineal 1 2 1 2 2 2 2 3 7 7